Tiene que ser una tipa maravillosa Que cocina bueno y llename el plato de losa Tiene que abrirme la puerta el día que llegue borracho Que aunque tenga tres mujeres, ella no tenga tres machos Que si le pego lo cacho, ella no me diga na' Que ya que yo estoy con ella, también tengo otra madre Si una tipa, que yo pueda tener la soba corta Que ella me diga te amo y le responda que me importa Que me trate como rey, aunque yo sea un simple corta Y que siempre esté en la cocina alimentándome de torta Quiero que si me das fe, en vez de agua me de vino Que siempre yo iba comprándome huggy galletadino Que te entregue cuerpo y alma cuando me diga cariño Y que tenga su cuarto pa' que pueda mantenerlo niño Nunca quería una mujer que no sepa cómo usarlo Que no sepa maquillarse o tenga los moños malos Yo nunca quería una nena que no se pase de na' Que siempre iba comprando y no le guste cocinar Yo quiero una que no pida y si lo hace diga please Una que aunque yo le engañe siempre me llene de kit Que ella cocine pa' mí y pa' todos los panas míos Y que tenga su cheles pa' que pueda resolver mi lío Mi mujer aunque yo tenga amigo, ella no tendrá pana Mi mujer tiene que aceptar lo que me da la gana Mi mujer tiene que dame cuánto ropa prende y lana Y que nunca se disguste a que me encuentre con su hermana Mi mujer aunque yo tenga amigo, ella no tendrá pana Mi mujer tiene que aceptar lo que me da la gana Mi mujer tiene que dame cuánto ropa prende y lana Y que nunca se disguste a que me encuentre con su hermana Quiero una mujer que yo le haga lo que quiera hacerle Quiero una mujer que yo pueda darle donde le duele Quiero una mujer que sea el celebro que por ella piensa Y que si no me da los cheles la ponga pa' esta vergüenza Quiero una buenona que le guste bañarse en los ríos Que me dé los cuartos de ella y que se pelee por los míos Que aunque tenga mil mujeres yo sea su único amarillo Y que en los días calurosos siempre me mantenga frío La cual si yo engaño si le preguntan diga que no Una que me viva dando aunque yo tenga de toque Si trabajando se agota diga que no se agotó Que si me encuentra con su amiga diga que no le importó Una que cuando la agarre la ponga decime wow Que yo sea su papi rince la llave de su candao Que ella sea mi curandero pa' el día que llegue a golpeao Que si compra la casa diga que fui yo el que le he comprao Y si me estoy bañando llame a su amiga pa' que me breche Que si tenemos tres nenes le compre pamper y leche Que compre lo de la casa y siempre me haga la cena Y por si me da hambre me mantenga la nevedad llena Si un día se me olvida algo tiene que acordarme Por más daño que le haga ella siempre tendrá que amarme Dame de su paleta y yo dale de mi bolo Y comprame cuando yo quiero un vaso de helado bon Que diga que no es nada mío pa' cuando en la calle me encuentre Si mi mujer es así vamos a estar juntos para siempre Porque si soy su caballo ella tiene que ser mi potra Y compro un camarote por si yo quiero dormir con otra Mi mujer la que yo tenga amigo ella no tendrá pana Mi mujer tiene que aceptar lo que me da la gana Cantor billy je la familia Villapé Vloque Gretti E'garle'el mago Milo fid yan Que es lo que Aldo mi hermanito Fico mi hermano Se siente resplandor